que seguramente vamos a estar más cerca de conseguir los 3 puntos así que felicitar a los pibes y a partir de mañana pensar en Tigre que es otra final como esta Omar, hay bronca de parte tuya en el sentido de la irregularidad que se está dando en cuanto al juego, el partido del club fue una cosa, hoy fue otra justamente como decías si, si, la irregularidad que tenemos sobre todo de visitantes nos preguntábamos, en cuerpo técnico hablábamos bueno, ahora tenemos que ir y tratar de imponer esto de visitantes, cosa que nos está costando mucho así que trataremos de mirar la parte buena de lo que hicimos seguir reforzando algunas cuestiones y nada, tratar de encargar el partido que viene como otra final y tratar de ganar si es posible sabemos que estamos en una lucha de que ver el descenso este año porque cuando empezamos había mucha preocupación y hoy a pesar de que nos dan bronca algunos partidos que no nos salen bien o resultados que no se consiguen como hoy pero si podemos tener esta regularidad de un fútbol rápido, incisivo y de llegar al área rival bueno, creo que en el futuro podremos conseguir el objetivo que nos hemos planteado nosotros Omar, buenas noches hola estamos en vivo para el Jodo de Vélez preguntarte que se dice justamente a los jugadores después de intentar por todos lados y parece que a veces tampoco la suerte lo ayuda a este equipo felicitarlo uno por uno lo felicitamos tenemos que entender que este es el camino en cualquier cancha no es porque vayamos de visitante no intentemos y estar atento a los 90 minutos no como nos pasó en Mendoza que en 15 minutos se liquidó el partido con un jugador menos un montón de cuestiones de algunas cosas que salieron muy mal y bueno marcarle cuál es el camino y seguir trabajando para que muchos chicos que están en este plantel sigan creciendo omar, buenas noches ¿en algún momento?